Información en vivo es de la División Policial Norte 2 y luego de una intensa persecución policial fueron capturados dos delincuentes quienes usaban una réplica de arma de fuego para arrebatar celulares cerca a las vías del Metropolitano. Pero para más detalle estamos con el Coronel Antonio Lamadrid, jefe de la División Policial Norte 2. Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Estos delincuentes usaban una réplica de arma de fuego para amenazar a sus víctimas. Efectivamente, y no solo una réplica, también un arma punzocortante, toda vez que con ellos amedrentan a sus víctimas para posteriormente arrebatarles sus especies, en este caso un celular. Y es en esas circunstancias que la agraviada, a vista de que él baja y se sube a un vehículo y da aviso a la policía y se inicia una persecución, dando el alcance y deteniendo a estos dos sujetos. Se han encontrado cinco celulares, uno de ellos ha sido reconocido por la víctima como dos celulares. Hay dos celulares que están reportados como hurtados en Occitel, y los otros celulares están en proceso de investigación, esperando pues que alguno de los agraviados bajo esta modalidad, pues sean, reconozcan sus especies y se acerquen al de Pink Rig e Independencia para poder realizar la denuncia y también hacer la entrega de estos celulares. ¿Tienen antecedentes? Si los dos integrantes de esta banda delincuencial, los Rápidos de Tagua, pues sí tienen antecedentes. Uno de ellos responde al nombre de Juan Pierre Yatas Vázquez, que tiene varios registros por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto y robo agravado. Y el otro integrante, que es Juan Francisco de la Cruz Niños Muñoz, de 52 años de edad, también tiene registro en la base de datos de la policía por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. También tiene por usurpación agravada y también por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación. Muchas gracias, coronel. Muy amable. Importante precisar que si alguna persona ha sido víctima de robo de su celular en Lima Norte, puede acercarse a la División Policial Norte 2 para que pueda reconocer sus equipos móviles, porque aquí la policía ha recaudado lo incautado a estos delincuentes que solían operar cerca a la Estación Naranjal del Metropolitano. Éxitos en Lima 95.5.